Hola, soy Blaumar y esto va a ser una partida de buscar y destruir en el mapazo, un mapa de los nuevos que han sacado en el DLC Escalation, muy oscuro, como casi todos los mapas de este juego. Y el caso es que el jugador que estamos viendo es TX Snipa, que ve uno al fondo y dispara, y primera sangre. El caso es que este jugador hace una muy buena partida, en la cual no muere ni una vez, se cuela por este agujero, ve uno al fondo y también se lo carga. Sigue corriendo, va hacia A, hacia B, perdón, mata a otro, y ya lleva racha de 3. Os adelanto que no muere ni una vez, pero es interesante ver cómo juega. Sube estas escaleras a una posición elevada desde la cual puede controlar bastante zona del mapa, de forma segura, porque me parece que ya solo queda uno en el mapa, y ahí está. Subirá por las escaleras, parece que no, se gira, y nuestro compañero Sniper nos ha hecho el trabajo. Es la primera ronda, y la ha ganado de una manera, ¿y de qué manera? La partida sigue, es la segunda ronda, nuestro amigo coge la bomba, mientras nosotros parece que seguiremos la misma ruta que antes. Se prepara para ver si nosotros también deciden tomar la misma ruta que en la ronda anterior, pero parece que no. Y TX Snipa decide hacer algo, pasa por dentro del arco, ve uno al fondo, y con sus reflejos dispara y se lo carga. También se esperaba a este, lanza una cegadora, parece que el enemigo se la come, está en el suelo, esperándonos. Y TX Snipa se lo consigue cargar, llevando ya racha de 5. Nuestro amigo que ha cogido la bomba parece que la coloca, y sorpresa, un inactivo, como si ya no fuera bastante racha. Ahora parece que encima llueven los inactivos, y puede encima tenerlo más fácil para llegar a sus rachas seleccionadas. El tiempo pasa, la música se pone tensa, y parece que quiere asegurar B, donde se encuentra un jugador al cual mata. Esto no ha acabado, aún debe quedar alguno del equipo contrario, y ya tenemos Cobra. Pero aquí está, y ronda ganada otra vez, con cero muertes. Algo muy impresionante en una eliminación, como es buscar y destruir. Ahora tenemos nosotros la bomba. Parece que decide hacer algo diferente. No decide ir hacia la derecha, o sí, sí decide ir hacia la derecha, pero... Asegurándose un poco del jugador que veía al fondo, al cual le ha pegado un par de tiros. Ve a alguien detrás de la tapa, esperándole. Esperando su llegada. Y decide cambiar un poquito su ruta, puesto que ya es muy previsible, haciendo tres veces lo mismo. Decide ir a B, y rodear hacia donde es él. Le estaba esperando dos veces atrás. Había una cámara preparada para su llegada. Y parece que en B todo está muy tranquilo. Y se encuentra uno, al cual persigue. Y desde detrás se lo consigue cargar. Tres a cero. Y no sé cómo el equipo contrario ya no se harta de jugar con este tipo. Y es que se le nota la experiencia y las horas jugadas solo de verle. También cuenta un poco de suerte. Pero ahora intenta lanzar todas las rachas que ha obtenido hasta ahora. Pero hasta en los 15 primeros segundos no lo puede hacer. Así que lo intenta repetidamente. Hasta que por fin llama al cobra. Lanza su paquete de ayuda al suelo. Y se dispone a defender un poquito a... No se le acerque ninguno por sorpresa mientras está recogiendo el paquete. Que son nada más y nada menos que perros a los cuales lanza. Y como si no fuera suficiente con su racha que lleva ahora. Ahora encima se carga otro. Y los perros están por el mapa destruyéndose todo lo que se encuentra. Más que el cobra ha matado a dos. Y con este 4 a 0 gana el equipo de nuestro protagonista de hoy. EtxRenipa con un 14 a 0 a sus espaldas. Si os ha gustado no os olvidéis en comentar, votar, suscribiros, etc. Gracias por verme y hasta la próxima.